Estamos en Manos de Cotortas con Adriana Moreto. ¿Cómo estás? Muy bien, Pauli. ¿Y vos? Bien, estuvimos de viaje. Estuvimos de viaje, paseando un poco, buscando cosas nuevas, técnicas nuevas y de a poquito las vamos a ir mostrando en los programas. Me encanta, ya lo que ven es esta torta impresionante, la verdad que no se puede creer. Sí, sobre todo que sea comestible eso. Vamos a hacer una geoda, vamos a simular una piedra y vamos a trabajar un poquito con isomalta. Viene blanca y podemos tener preparado ya para trabajar con los colores que vayamos a usar. Dale, y describamos la torta. ¿Es una torta de tres pisos? Es una torta de tres pisos, tiene una cavidad perforada donde vamos a aplicar ahora toda la isomalta para simular esta geoda, que es una piedra. Bueno, quédense para ver el paso a paso. Vamos a estar usando isomalta, que ya hicimos el proceso. Vamos a esparcir así sin hacer ningún diseño en especial, solamente necesito que se empiece a secar y a enfriar. ¿Sí? Vieron que viene así y en el microondas la tenemos que calentar hasta que quede así transparente. Esta parte yo ya la tengo seca. ¿Sí? Ya está bien fría. Esta la vamos a dejar secar, ven que todavía está medio amarillenta. Así que esta parte que está fría lo que voy a empezar va a hacer a partir pedacitos. Estos pedacitos irregulares, ya pedacitos y muy poquito, vamos a ir clavándolos en una cavidad que hicimos en una torta que le sacamos un pedacito y forramos con la misma pasta, dejamos los bordes así un poquito desprolijos irregulares, que es lo que vamos a pintar después con un poquito de dorado, como van a ver en la terminada, para simular bien la cavidad de la piedra. ¿Sí? Y después lo vamos a pintar. Bueno, así que es un trabajo de paciencia, pero es muy fácil. Lo que hay que hacer es muy cuidadoso con la isomalta porque si nos quema, nos lastima mucho porque es como si trabajáramos el caramelo. Bueno, ahora le vamos a dar el color. Las podemos elegir en el color que a nosotros nos guste. Puede ser en azul, en verde. Yo voy a usar un violeta. Para eso voy a poner colorante líquido, el color que a mí me guste y le voy a poner un poquito de alcohol. ¿Sí? Voy a tener siempre a mano un poquito de alcohol. Voy a usar un pincel que sea blando, fíjense en un pincel blandito que no sea muy duro. Y voy a ir primero probando, ¿sí? El color si me gusta. Ahí voy a ir manchando. Siempre nos conviene la oscuridad darla en la profundidad. Cuanto más oscuro eso siempre va a estar en el centro. Ahí ven como voy cargando y que se vaya corriendo. Tengo que usar alcohol. No usen agua porque esto es un azúcar. Como les contaba, es el azúcar de la remolacha. Si yo uso agua, lo que va a pasar es que esto se va a disolver y se va a poner muy pegajoso. Entonces el alcohol lo que hace es evaporarse rápido. Después limpio un poquito el pincel también en alcohol. Así lo lavo. Espero que me vaya quedando ese restito que queda. También me sirve para ir dando unos toques y ir esfumando el color hacia afuera. Si ustedes notan que cuando van trabajando se les mueven las piedritas de isomaltas, no se hagan ningún problema. Porque con el mismo pincel las van empujando. Es la masa que se va ablandando. Si todos los golpecitos es así. Con golpecitos y con mucha paciencia. A veces si quieren darle un poquito más de oscuridad dejamos secar y damos otra manito de color. Ahora vamos a hacer la terminación. Vamos a usar dorado para hacer todo el contorno y darle el último detalle que necesita la torta. Vamos a usar un poquito de polvo. Yo en este caso estoy usando uno que es Cobre. Para hacer la terminación y seguir trabajando con la isomalta de los rollitos que ya habíamos tenido, con una pincita vamos a partir pedacitos del tamaño que a nosotros nos guste y los vamos a ir colocando como guarda de terminación. Así como tiene el terminado. Esto también está lindo en mezclar los colores. Ustedes van a ver que en el terminado yo mezclé dorado con el violeta para darle toda una terminación y no seguir agregando fondant en la terminación. Bueno Adri, me encantó. Qué linda esta técnica. Entonces aparte más que nada la isomalta es un producto ideal para los chicos porque no produce caries, lo pueden consumir los diabéticos, que eso es importante, que a veces las cosas dulces se le complican. Solamente hay que ser cuidadoso cuando trabajamos, pero es un producto muy noble. Contanos, es como el azúcar, contanos exactamente qué es. Es el azúcar que se saca de la remolacha. Tiene un proceso en el cual queda así, después de que nosotros... La podemos disolver a Bani María o en el microondas como hicimos hoy y podemos tener preparados ya colores para ir trabajando los diseños que elegimos. Bueno, contanos un poco de tu taller. ¿Todo esto lo pueden encontrar o ir a tomar las clases? Eso lo pueden encontrar en Martínez, en mi taller. Estoy en Irigoyen 191. Damos seminarios todos los días. Hay clases sábados, domingos. Así que tienen para elegir distintos cursos. Hay profes que están trabajando también en mi escuela. Es un lugar divino. Nosotros podemos agravar ahí. Es muy cómodo. Y aparte tiene un montón de productos también. Sí, tenemos a la venta también insumos. Y si no, nos pueden encontrar en la Escuela de Salta. Y si no, también en Córdoba. Así que nos pueden encontrar por todos lados. A full, Adriánita. A full. Y también afuera. Cada tanto te vas a dar unas cosas. Afuera vamos a buscar cositas nuevas para aplicar. Y contanos tu Facebook. ¿Cómo es? Adriana Moreto. Además, hay un suelito. Buenísimo. Si no, los datos que van a estar en pantalla. Exacto. Bueno, las espero a todas y a todos. Gracias. Me encanta que vengas. Gracias, Pauli. Y ustedes a crear.